Mira, Justin Bieber me esta hablando Voy a romper contigo en este juego Nooo Voy a romper contigo y voy a tener otro novio Y es Justin Bieber Dar primer beso Como que dar primer beso a Justin Bieber Esto no puede ser Bienvenidos al show de Tequeno Y la de Auli Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos Y dale a la campanita Y ya vamos por el episodio 8 De la serie de los sims Nuestra vida Si no has visto los episodios anteriores Por aquí estarán abajo Ves a verlos ya porque si no no te entraras de nada Y una serie no se puede empezar por el final Bueno por la mitad esto no es el final No no le queda mucho por delante Y si ya lo has visto pues continuamos Que tal chicos como estáis el ultimo episodio Fue una maldita locura porque apareció Justin Bieber En su casa Bueno a mi no me hizo ninguna gracia hoy continuaremos con eso Pero lo que nos gustaría deciros es que ¿Os imaginais que aparecen? Más personajes famosos Si apareciesen nuevos ¿Quiénes os gustaría que aparecieran? Y a lo mejor aparecen ¿Quién sabe? Dejadlo abajo en los comentarios Puede ser yo que se ¿Qué nos gusta? ¿Una princesa Disney? ¿Un príncipe Disney? ¿La bella? ¿La bestia? Dejadlo abajo en los comentarios Quien nos gustaría ver por los sims Y a ver si aparecen Por cierto antes de continuar chicos No os olvidéis que tenemos un reto Si en este mes llegamos a 400.000 suscriptores Haremos video diario de los sims Durante un mes El mes que viene Así que si no estas suscrito Suscríbete ya Y si no dile a tus amigos A tu madre, a tu padre, a tu primo, a tu prima Que se suscriba Si Para tener videos diarios de los sims Durante un mes entero ¿Un mes? ¿Te imaginas? Que locura eh Tenemos que hacer un montón de videos Haríamos una vida Y de los nietos, hijos, bisniet Bueno, bueno, bueno ¿Te imaginas nuestros hijos Y luego nuestros nietos? Y luego los hijos de los nietos Que van a la universidad Que se hacen vampiros Que se convierten en magos Bueno, no tenemos esas expansiones Comentad también abajo Que expansiones queréis que compremos Y utilicemos Y cuáles son las mejores Y todo En serio, muchas gracias por los comentarios Nos ayudáis un montón Y bueno, ahora vienen los saludos Un saludo para Enoa Y para Juan Carlos Si quieres que te saludemos En el próximo video Deja un comentario aquí abajo Yeah Por cierto, aquí están nuestros libros El... Diario secreto de la Yaoli Y el... El equipo de... El reino de Cucharalas Mi segundo libro Es que estoy empanado Estamos grabando muy de noche Y estoy medio agrope Son las 10 de la mañana Link en la descripción Os lo envían a casa Muy chulos, muy divertidos Nos haría mucha ilusión Que los tuvierais Bueno, y ahora sí que sí Que empiezas ¿Qué va a pasar en el episodio de hoy? Continuaremos con Laia En casa de Justin Y a ver qué pasa Exacto Espero que Justin desaparezca ya de nuestras vidas ¿Cómo? Pero si acaba de llegar Estoy hasta las narices Acaba de llegar Bueno, ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa No sé, me va a dar algo ¿Qué te pasa a ti? ¡Que empiece el show! Te lo mereces por estar con Justino Bieber aquí en la piscina A ver, que no Que yo solo quiero ser... A ver, desde pequeñita Escúchame Desde pequeñita me gusta mucho Justin Bieber como canta Como es su música Entonces estar en su casa Pues me apetecía hablar con él y ya está No significa nada Yo dejándome el lomo aquí en el trabajo Mira, incómodo Destrozado Y tú de juerga ¿Qué quieres hacer? Estás muriéndote de sueño A ver, es muy tarde Así que mejor ya me voy a casa Y además estarás a punto de llegar Muy bien Así que mejor voy a casa Pero eso no significa que no quiera seguir conociendo a Justin Porque es Justin Bieber Irse a casa Pero bueno, ya es mi amigo, ¿no? Luego puedo hablarle A casa, Justino Deja de dar el palique Habría llegado ya del trabajo Que quede claro que yo solo quería ser su amiga ¿Dónde estoy yo? Cara a la tele, como siempre ¿Cómo no? Siempre que llego estoy cara a la tele viendo algún documental Oye, ¿y no te sorprende que no esté en casa al llegar? Estoy demasiado centrada en mi trabajo No me voy a distraer con tus pequeños romances extraños Pequeños romances O sea, somos novios y estás diciendo que tengo un pequeño romances Bueno, yo confío plenamente en mi novia Así que no hace falta que me preocupe Ah, vale Bueno, directo a la camita, cielo Y yo también, vamos a dormir juntitos, va Vale, menos mal que hacemos algo juntos por el día en algún momento de nuestra vida Mira, ni se miran, eh, ni se miran Ni se miran, madre mía La tuya está ahí bostezando Me he desmayado Te has desmayado Te has quedado dormida en medio de la sala Y a ti te da igual No me lo puedo creer Despletame o algo No me lo puedo creer Me va a dar tortícolis No me lo puedo creer Te lo mereces No Laia está mordiendo el asfalto Ha dicho te lo mereces Mira, mira, mira ¿Has visto que malvado es? Laia está, está durmiendo en una posición terroríficamente catastrófica En bikini De una fiesta chup O sea, imagínate Parece que has venido de una fiesta borracha O sea Es que, imagínate En la vida real Que pasa esto Ah, que ahora no va ni a dormir Se va a ver un vaso de agua el grifo Porque necesita agua Madre mía Necesita hidratar Tío, eh, atuendos Cambiar atuendo Pijamita Y al sobre Imagínate Llego, llego de casa súper tarde A las 3 de la mañana Me caigo en bikini Al suelo Y tú no te preocupas Qué clase de novio es este Yo tengo que despertarme Para hacer la comida Y trabajar Y se despierte Y solo pienso en lo mismo Hay que hacer pis Voy a limpiar tu vaso Que lo has dejado aquí sucio Muy mal Me parece terrible Y voy a preparar la comida Porque, mira, mira Preparar, ves Sin empezar Tengo que preparar la comida Siempre igual Estoy entregado con mi trabajo Soy un hombre Concienciado Con sacar adelante La unidad familiar Qué unidad familiar No hay unidad familiar Tener un hijo Podría ir a un buen cole Una buena universidad Si no hay amor No va a haber hijo O sea, me parece muy mal Tu actitud Hicimos una encuesta Y la gente contestó Que nada de Todo el día trabajo Sino que mitad y mitad Bueno, tendremos citas los fines de semana Eso no lo ponía Que tenía que ser entre semana las citas Los fines de semana las citas Qué terrible Oye, pues normal que me vaya con Justin Bieber a tener citas Nada Voy a pedirle una cita En algún momento hoy le voy a pedir una cita Pues muy bien Pues vale, pues muy bien Mientras tú tragas en tu coctelería 24 horas al día Alguien tendrá que traer el pan a casa para poder mudarnos a una casa mejor Oye, yo también lo traigo Yo también traigo A ver si te haces famosa ya de una vez Pues yo también lo traigo Yo soy famosísima Soy una estrella Bueno, yo voy a preparar aquí mi receta especial ¡Lol, lol! ¡Dios! Ya es todo un cuidado Pero qué arte ¿Os imagináis hacer eso en la vida real? ¿Qué ha hecho con el mando? Han chupado la tele de a distancia Está completamente loco el Tequendo ¿Qué ha hecho con el mando, tío? No me lo puedo creer Por cierto, vamos a dejar una encuesta aquí ¿Os molaría que Laya y yo probásemos a cocinar alguna receta en la vida real? Un vídeo en el show de Tequendo y Laya cocinando algo Ah, ¿cocinando qué? No sé, nunca hemos cocinado nada Es verdad, podríamos cocinar Bueno, hicimos pancakes Yo soy un buen cocinero Contestad la encuesta y dejad abajo en los comentarios Si queréis que cocinemos ¿Qué os gustaría que hiciéramos? ¿Qué receta? ¿Unas pizzas? ¿Unos pancakes? ¿Un arroz? ¿Unos macarrones? ¿Unos cupcakes? Oye, ha dejado a mitad Y otra vez se pone a ver la tele ¿Pero qué está viendo? ¿Operación Triunfo? No entiendo La ha dejado a mitad O sea, se va a quemar Siempre deja a mitad ¿Qué va a hacer aquí? O sea, deja a mitad de esto Y se pone a comer un pescado ¿Le ha dado pereza terminarlo? Está totalmente loco Mira, mira Espérate, mira Está loco, eh Le está encantando su propia creación, eh Oye, yo tengo que despertarme de la botella, ¿no? Mira cómo come Mira cómo se lo goza Pero que se va a quemar el crepe ese O lo que estuviera haciendo Es una sardina No, lo de la sartén A ver Tú te acabas de despertar Y tienes hambre Tienes hambre Mucha hambre ¿Qué voy a comer? ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya eres! ¡Mira! Justin Bieber me está hablando ¿Qué? Verás, mi ordenador ha pasado a mejor vida Y me ha pillado trabajando en un proyectillo de programación Se me ha ocurrido usar los de la frikicón para acabarlo Pero... ¿Dónde está? ¡Me había hablado Justin Bieber! Se ha perdido No he podido aceptarlo, eh No he podido hacer nada Me había hablado Justin Bieber Y hemos perdido el mensaje No sé dónde está, de verdad Que no sé dónde está, eh En amigos no saldrá ¿Aquí no sale? ¿Enviar mensaje de texto? Pero... Vale Pero... Quería que fueses con él a la frikicón o algo así Sí Que... Me he invitado a algo Sí, sí Oye, de verdad que yo estaba leyéndolo No sé por qué se ha ido Si alguien sabe dónde podemos recuperar el mensaje de texto Que nos lo explique Pero yo no sé dónde está O sea... Pero por cierto, lo que te quería invitar Justin ¿Qué era? Vamos a mirar el calendario Se llama... ¿Cómo se llama? ¿Frikicón? ¿Esto qué es? ¿Día de la lotería? ¿Podemos comprar la lotería? ¿Comprar un décimo? ¿Cómo? Usando el ordenador por teléfono Se avecina un importante sorteo de la lotería Sería una locura, eh Se celebra mañana por la mañana Chicos ¿Cómo funciona este calendario? Exacto ¿Qué es esto? El cumpleaños de Laia dentro de poco En la vida real ¡Sí! Es el 8 de mayo ¿Lo podemos celebrar en un sim? ¿Lo podríamos celebrar? Decídnoslo en los comentarios Cómo podemos hacerlo, ¿vale? Que me molaría celebrarlo Y aquí es navidad ya, eh La semana que viene Queda muy poco Y luego es fin de año Me encanta Esto es concurso de talentos Premios estrella Y la de la frikicón ¿Qué es? La de la frikicón ya no lo veo No sé dónde está ¿Será hoy? Vamos a comprar un décimo de lotería, ¿no? A ver si nos toca Venga, lo compro yo ¿Cómo se hace? Con el teléfono, ponía Vale, hay un problema No encontramos por ningún sitio Donde se compra el décimo Donde comprar el décimo de la lotería Decía que se podía en el móvil o en el ordenador Pero en el móvil Dale aquí, dale contratar un servicio No, pero contratar un servicio No es comprar un décimo de lotería Yo qué sé No, ¿ves? Canguro, adoptar gato, adoptar perro ¿Adoptar niño? ¿What? Uuuuuuuu Servicio de reparaciones de jardinería Pizza, domicilio, limpieza Oh, eso está bien Pero hay que ahorrar Aunque así no tendríamos que estar limpiando todo el rato cosas Nueva excentricidad Para dar refinado Como persona famosa La idea se ha acostumbrado a las comidas de calidad excelente Tomar comidas que no cumplan sus elevadas expectativas de calidad Hará que se sienta cada vez más incómoda O sea, siempre tengo que comer Siempre tengo que comer comida exquisita Te has vuelto un culo fino Un atiquismolos Eso es porque me has acostumbrado Además A comer cosas buenas Su novio es un chef y claro Solo le hace platazos Alcanza el nivel 3 de la habilidad comedia, eh Si no te ascienden Pues para eso tengo que contarte chistes Foto para la insta Uuuu Con mi móvil nuevo Eh Justin quiere acercarse a pasar el rato ¿Te parece bien? Sí, sí, sí ¿A qué hora me voy yo a trabajar? Si fuera mi co-ojo dirías Ah, que hoy yo no trabajo, tengo el día libre Y viene Justin, muy bien Un día que podíamos hacer algo juntos te traes a Justin Ahora, ¿no? Ahora que viene Justin Ah, qué bien, qué bonito, me encanta Ahora que viene Justin Mira, estoy pensando en ti y tú te quedas con Justin Tú todo el rato has estado Así me gusta Yo ahora voy a centrarme en cosas del trabajo Claro Me haces quedar a mí como... Tengo que subir el nivel de cocina Cocina para todos Vamos a comer juntos los tres Cocina gourmet voy a hacer Eh, vísteme bien No, al menos estoy en pijama Justin ha llegado Vamos a invitarla en ti Pero, ¿por qué va sin camiseta siempre? Y piensa en tú En ti Tú no os conocéis O sea, podéis conoceros Pero este tío, ¿por qué siempre va sin camiseta? Que alguien me lo explique Podría vestirse No le puedo decir que se vista A ver, ¿qué voy a decirle? Vístete Se va, eh No le estás abriendo Se va a ir Ah, vale, le he abierto la puerta Le he abierto la puerta Menos mal ¿Qué le pasa? Me va a presentar ¿Qué estáis haciendo? Dice que huele mal ¿Qué está pasando? Nos estamos metiendo contigo Ah, no, me estás contando el chiste creo Ah, vale ¿Qué tienes que hacer? Graciosa Así aprendes las cosas estas de chistes Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué es este carácter? Yo no veo que te... Mira, nivel 3 de comedia alcanzado Ah, ya está Vamos, ya está Y luego el chiste es practicar música Pues no puedo practicar música con Justin Viver Eso sería genial O sea, tú vais a entrar en mi casa con Justin ¿En tu casa? Mira, lo que voy a hacer es... Voy a invitar... Voy a invitar a alguien No, no, no Invitar a venir al sol a la actuala No, no, no A ver, que tendremos que repartir la codilla Oye, ¿esto qué es? No me lo puedo creer Tú tienes a Justin y yo tengo a Miko No me lo puedo creer Claro Ah, que la has invitado tú Espérate Que he puesto que la invites tú Voy a coger mi teléfono No, no ¿Por qué haces eso? ¿Lol? ¿Esto es nuevo? Inicia un acontecimiento Fiesta en casa O sea, mira, fiesta en casa Recompensa de objetivo Ah, me darán un objetivo Una cosa, ¿eh? Si hacemos una fiesta Quedada para jugar Quedada para jugar de infantes ¡Ay! Esto es una fiesta para los bebés Cuando tengamos bebés Si es que tenemos Cena con Beatles Esto es una cena, vale Fiesta de cumpleaños, mira Podemos celebrar tu cumple ¡Ay, sí! Boda No sé si habrá boda A este paso estamos yendo muy mal, ¿eh? Lo que deberíamos hacer es una fiesta en casa o algo de esto O una cena Vamos a hacer esto de una cena Me interesa Ahora son las 3 de la tarde Pero para el día de hoy, ¿no? Yo trabajo Si quieres hacerla tú Y que tu acompañante sea mi cojo Bueno, pues ya lo haremos otro día Vale Dejad en los comentarios que queréis que hagamos Oye, yo quiero estar contigo ¡No! 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 Sí Soy famosa cada vez más Irresistible Tiene 60 seguidores ¡Uy! ¡Cuántos seguidores! ¡60! Oye, pero ¿y tú qué? Mira, si se llevan bien ¡Ay! ¡Mira quién ha venido! Es la pequeña Mico ¡Ay, qué mona va! Mira, bueno, bueno Oye, yo no digo nada de... Yo solo digo que a mí me gusta como canta Justin No digo nada de ¡Mira qué guapo! Vas en camiseta Hablar de sueños, mira, mira Tú estás ahí con tus redes sociales ¡No! ¡No! ¡Móvento, momento! ¡Móvento, momento! ¡Móvento, momento! ¡Móvento! No por subir de seguidores Pero no hablo con nadie de vosotros ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Mira, me voy a sentar aquí Porque es que si no... No, en serio, soy yo, soy yo ¿Qué soy yo? ¡Ah, perdón! Mira que como has sido más bonita Estamos teniendo los cuatro ¿Pero esto qué es? Justin está aburrido El Mico está incómoda Y yo estoy aburrido ¿Y yo? Esto está siendo catastrófico Tengo que contar chistes Tengo una idea Vamos a bailar Mira, Justin se va a escuchar la música Mira, Mico se va a tirando a la suga, tío Lo, le estoy flipando No lo puedo creer Invitar a enseñar a bailar Invitar a enseñar a bailar Invitar a Justin a bailar Eso, eso A ver Y yo, invitar a Mico a bailar No me lo puedo creer Estamos montando aquí un fiestón Mira, mira Estamos todos meneando el esqueleto De forma muy extraña En esta casa Es que no hay casi espacio Mira, mira Miranos ¡Mira cómo ves! Dios Laia está bailando como si no hubiera un mañana O sea Pero que es este suad Que nos traemos todos Mira yo el meneo que hago Parece que esté nadando la Mira, mira de reojo, Justin Mira Yo creo que le molo, eh No Como tú tienes que decirte al trabajo Higiene deberías lavarte o algo Lavarse las manos Ah, que ni me presentaba aún No, paso de presentarme No me cae bien ¡Preséntate! Voy a bailar con Nico No me lo puedo creer ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! Yo no... Me voy ahora sí Estoy muy empalada No estoy empalada, estoy triste Mira, debería irme ya Gracias por pasar este rato conmigo Adiós Y Justin se va Adiós, Justin Adiós Adiós, Justin La próxima vez que vengas Ponte una maldita camiseta Uy, mira cómo se menea Miko Bueno, bueno Laia ¡Lol! Dar llaves de lugar de residencia Preguntar cómo ha ido el día Compartir ideas Claro, hoy era el día para estar con Laia Pero como Laia se ha ido a trabajar Y el rato que estaba aquí Se ha querido Quedar con Justin Eso no ha sido así en absoluto Tú te has despertado ya pensando Y diciendo que querías solo trabajar Si no, repetición de todas tus frases Interés romántico Aún es muy pronto para asegurarnos Pero ahí podría haber algo ¿Interés romántico? Está en la de corazones Está Miko, ojo ¿Qué? Y tú, a ver Estoy muy triste Yo solo te tengo a ti Y luego soy yo la mala Pero como es eso Pero yo no he hecho nada, eh Yo no he hecho nada Sí, ¿qué has hecho? Solo es mi amiga Hablarle tanto y hacer tantas cosas Y bailar y no sé qué Pues dile que se vaya ¡Dile que se vaya! Bueno, haz lo que quieras Gracioso, mira, mira Yo tengo a Justin Bieber O sea, es que mejor que eso No hay nada ¿Pero quién es? O sea, no teníamos suficiente Con una chica en casa Que tenían que venir dos Invitar a entrar Presentación amistosa Es que soy un tío muy social Mira, mira Qué sombrero tan mono O dice Hola, ¿qué pasa? No sé quién es esta chica Es nueva Es nueva en el barrio Patricia O sea, mira, momento, pausa, momento Tú te quejabas de que Mientras tú trabajabas Estaba con Justin Y yo mientras trabajo Te quedas en nuestra casa Con dos chicas más Bailando y no sé qué Y se te añaden además En la barra de corazones Como que tienes algo con él No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Voy a romper contigo En este juego No Voy a romper contigo Y voy a tener otro novio Y es Justin Bieber Y me voy a ir a su mansión No Y tú quédate aquí con Dos chicas estupendas Son cuatro o cien O las que quieras ¿Qué hacen en nuestra casa estas chicas? Yo no sé Yo no las invitado Seguro que la gente No le está pareciendo nada bien Si no que lo digan en los comentarios Esto es terrible Pero que yo no sé nada Oye, son mis amigas y ya está No, no, no No puedo tener amigas No, no son amigas Están en la barra de corazones O al menos una Está en romance ¿Qué es esa cara? Voy a dormir un poco que estoy cansado Ya se van, mira Ay, mira, se han puesto de invierno Ah, sí, está nevando Está nevando Síiii Qué bonito Lástima que no lo estamos viendo juntos Oh, no se habían ido ya Qué pesadas Mira, yo traigo a casa doscientos setenta simonoleones Mientras tú estabas en casa bailando Muy bien ¿Quién trae el pan ahora? Yo ¿Y tú qué haces? Bailar O sea Ducharte y dormir ¿Qué? No, 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 no O sea, no me lo puedo creer O sea, este sim O sea, se ha ido de su casa Y cuando ha llegado había dos personas Dos chicas más Aquí Entonces, me voy a ir con Justin Eh El retrete otra vez está roto ¿Qué? El retrete Ay, no Fíjate cómo va a repararlo Está saliendo terroríficamente el agua Como si fuese una fuente Ahora soy yo aquí la reparadora oficial Claro Hemos descubierto esta pestaña que no sabíamos Que es como de notificaciones Entonces podemos llegar a Pero no encuentro lo de Justin De que te ha invitado Pero sí que sale lo de la Frikikon Frikikon A ver, información del festival Era hoy Me había invitado ahí Era hoy Ah, no, no ha empezado Era hoy, ¿cuándo es? La semana que viene Molería ir a esto, ¿no? Chicos, si sabéis lo que es Dejádnoslo en los comentarios Sí Y si molaría que fuera, también Y no sé si volverá a ver Pero si hay la siguiente, vamos Ahora voy a decirle a Justin Bieber Que quiero una cita ¿Qué? No amorosa, sino una cita Simplemente pues para que seamos más amigos Una cita es un poco amoroso, eh Voy a pedir una cita a Tequendo Solo puedes a mí Ah, solo puedes a mí Jajaja Bueno, no te ilusiones porque hay otra manera Yo quería una cita pero bueno, no se puede Así que le voy a decir que me quiero desplazar ¿Qué? Con Justin Bieber ¿Qué? A otro sitio ¿Cómo? Sí, sí, como lo ves Justin está durmiendo ¡Ah! Justin está durmiendo Entonces no me quiero desplazar Es que es muy tarde Pues voy a su casa y lo despierto ¿Qué? ¿Puedo hacer eso, no? ¿Su casa está? Mira, está aquí justo Maldita sea Es nuestro vecino Ven y visitar Solo Quiero ir sola ¡Ah! Solo quiere ser su amiga De pequeña fui a verla en concierto Esto ¿Qué hace aquí? ¿Te está esperando? ¿Te está otra vez haciendo hamburguesas? ¿Este tío solo come hamburguesas? Es verdad, cada vez que Uy, uy Cada vez que entró está haciendo hamburguesas Para una familia entera Y se las come él Hmm No te va a gustar Porque tú tienes el paladero exquisito Si no nos acordamos Y te ha hecho unas malditas hamburguesas normales Calidad normal Pues a lo mejor sí que me gusta Uy, no hace falta Estoy llena de hambre No hace falta que coma Uy, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué están tan... Están de la rosa Oh, qué mono Solo le da una rosa de amistad Ya está Uy, ha subido la línea Se me ha subido la línea de romance ¿Te pido una cita? ¿Voy a pedir una cita? ¿Voy a pedir una cita? ¿No era solo amigos? Sí, pero claro Es una cita de amigos ¿No lo entiendes? Es el único amigo que tengo yo en los sims Tú tienes un montón de amigas A ver... A un club nocturno ¡Pum! O sea, además te vas a un club nocturno de bailoteos y de cócteles ¡No! ¡Oh my god! Se va a liar, eh Pero que por la noche ¿Dónde vamos a ir? ¿O no hay biblioteca? ¡No hay nada! Hay un piano aquí ¿Y dónde está Justin? Hay un piano ¡Se ha vestido! ¡Se ha vestido! ¡Ese es él! ¿Qué se ha puesto en la cara? Para ir incógnito y que no le reconozcan Pues quizá no... ¡Madre mía! ¡Qué catastrófico! Uy, le he cogido ¿Qué está pasando? Bueno, aunque aquí ponga cosas como de cita amorosa Yo solo quiero cita de amigos, ¿vale? O sea, que nos vamos a sentar... No sé si podemos sentarnos en un piano ¿Podemos sentarnos en el piano? ¿Los dos? No creo Vale, sí Como yo soy una persona muy graciosa y tengo que tener un gran comedia Pues voy a contar un chiste de Tok Tok ¿Quién es? Empiezan a salir cosas rosas que son de romance Esto es lila y es vacilona Ah, vale O sea, no... Yo no quiero nada romántico con Justin Vacílales ¡DAR PRIMER BESO! ¡DAR PRIMER BESO! ¿Cómo que dar el primer beso a Justin Bieber? ¿Cómo que dar el primer beso a Justin Bieber? ¡DAR PRIMER BESO! 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 ¡DAR PRIMER BESO!